Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos ¡Ah, Chanay, qué linda vida! De nuevo andar las distancias Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito hinchada Y de soles y de lunas solito me fui criando Entre medio los cantores floreciendo dentro el alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos Y en el sueño de mi madre subí a cabalgar mis sueños En un mundo de ilusiones, de música y canto llenos Quise volverme en la noche sol, tucu, tucu y cigarra Mi corazón de vida la quiso ser parche de caja Para que alegre mis penas en días o noches largas Y de soles y de lunas solito me fui criando Santiago, vuelvo a tu lado para secar este llanto Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango